VIVA RADIO Son las 11 de la mañana Soria 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco 11 en punto de la mañana de este jueves 28 de septiembre 19 grados ya en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital En este día caluroso, pleno veranillo Veranillo de San Miguel que nos va a acompañar precisamente Bueno pues por lo menos hasta el lunes de la semana que viene Hasta el día de San Saturio, hasta el día 2 Haga frío o calor, pues calor va a hacer este año En torno a 31 grados son las máximas que se esperan para el fin de semana Y también para el día 2, para el día de San Saturio Os acompañamos hasta las 12 de la mañana Ya lo sabéis como cada día aquí en la sintonía de Vive Radio Soria Hablando de cositas de Soria, de la provincia Muchos protagonistas los que pasan también por aquí a diario Y nosotros pues lógicamente encantados de ello Muchos faltan también todavía de pasar En esta horita que nos queda Por delante hasta las 12 del mediodía Hasta ese mediodía que llegaremos Y que todavía como decíamos Pues tenemos que hablar de muchas cosas Enseguida estaremos con César También hablaremos de esos consejos de conducción De movilidad con José Antonio Benito Y bueno de más temas que los hay Me quiero guardar por ahí alguna cosita de sorpresa Siempre 11 horas 3 minutos Vamos a saludar a César Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No fui yo Fue nuestro corazón El cielo no entiende de este amor Y no nos concederá el perdón Ya no me importa qué dirán Nos doy lo que tengo por saber De que el lado del corazón Me basta con ser su caminar ¿Quién le dio? Un día más a esta hora Ya toca repasar cómo va la etapa Cómo ha ido la etapa Y cómo lleva el camino de Santiago Nuestro amigo César Recordamos que está haciendo el camino Ahí en solitario Con su bici Que ya llevó unas cuantas etapas Que ya está muy cerquita De llegar a Santiago de Compostela Y que nosotros día a día Le llamamos Sobre todo para recordar El motivo de eso Y también para charlar un ratito con él Que nos gusta mucho Y es que está recaudando fondos Para Aspace Aquí en Soria ¿Qué tal César? Muy buenas Hola Buenas tardes ¿Qué tal ha ido la etapa? A todos Bien Bien Es una etapa dura Con mucha pendiente Y Bueno Una vez que hemos llegado bien ¿Se te ha hecho complicadilla o qué? Bueno Es que al final ya se hace bola Son 10 kilómetros de subida Y bueno Pues eso Que se suben casi Bueno Se suben casi mil metros En los últimos 10 kilómetros Y La verdad que es un puerto Que se hace duro Hombre Es un puerto para De los de verdad Puerto, puerto Bien Puerto, puerto Que no da No da Ni 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 una tregua Desde que empiezas a subir No hay ni un falso llano ¿Cuántos kilómetros te has hecho? Hoy 50 Más o menos 50 Unos 50 Lo que pasa que Unos 50 Con bastante desnivel ¿No? Con mucho desnivel Sí, bueno Mucho no Lo único que es al final Todo Los primeros 40 Te los haces en un periquete Y dices Ahí va La que viene ahora Pero bueno Ya las etapas que quedan Son todas De De viento de sierra Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Y bueno Pues Llegaremos El sábado El sábado a Santiago Es pelo Hombre Ya Seguro Ya está chupado Ya está chupado Eso seguro que sí Ya está chupado Te iba a preguntar yo ¿Alguna curiosidad? ¿Algo de la etapa Que te haya gustado? ¿Algo que hayas visto? ¿Algo que te haya gustado? El paisaje que es alucinante Pero bueno Son los paisajes De los montes de León Con Galicia Estamos en el último pueblo De León Se llama La Laguna Porque no había sitio En Lo Cebreiro Es el primero de Galicia Y nos hemos tenido Que quedar aquí Habéis tenido que ir Y volver un poco ¿No? Sí Pero no hemos llegado A Cebreiro Porque hemos aprovechado Pues ya para Estábamos en el albergue Y hemos comido aquí Y hemos limpiado Hemos limpiado La Eso La bola de ropa Y tal Y ya pues Para Prepararlos Para mañana ¿Y mañana cómo se ha estado? Mañana también Pues mañana Es una etapa Que también acumulará Más de mil metros Nos salimos en Lo Cebreiro Salimos en En La Laguna Con lo que tenemos 200 metros Que no hemos hecho hoy Y hay que hacerlo mañana Claro Y Y nada Pues salen también 60 kilómetros así Que vamos a Porto Marín Y es un continuo Subir y bajar Subir y bajar Subir y bajar Pero bueno No lo pasaré por bien Sí Llegaremos Hombre Espero que podamos cenar A una hora A una hora Prudente Hoy os toca cenar Un poco antes ¿No? Sí Nos toca cenar ya Porque cierro la cocina Del albergue este A las ocho y media Y bueno pues Se ha moldado mucho A los horarios Bueno la verdad Que la gente Madruga mucho Aquí es más gente Que viene a pie Que ha sufrido Una etapa Horrorosamente dura Y se van a dormir Y se van a dormir Enseguida Y mañana se levantan Y ellos A las seis de la mañana Claro Entonces descansan Se van pronto a descansar Y claro También hay que amoldarse Claro Hoy es el descanso Etapa de silencio ¿No? La que todo el mundo Se va prontito A dormir Y seguramente No notemos nadie Si ronca alguien o no Llegáis todos allí Molidos Sí Aquí se llega muy cansado Claro Sí Normal Sí, sí Así es ¿Qué te iba a decir? ¿También has ido hoy Con compañía? Sí Con el marido Antonio Sí Hemos venido Sí Ya vamos a llegar juntos A Santiago seguro Eso te iba a decir Que ya Lo que queda Ya llegáis juntos Esto es fijo, vamos Sí, sí, sí Seguro Si las etapas Además las tenemos igual Y Llegaremos seguro Los dos Qué bien, oye Qué bien Hemos pasado las buenas Y las malas Eso Eso es importante Pasar las buenas Y Así es Y las malas acompañadas Las buenas compartiéndolas Y Y las malas Pues En compañía Así es Pero Pero es muy importante Y hay diferencias final Entre Entre una y otra Oye César ¿Cuánto te queda para llegar? Porque ya ¿Qué te quedan? ¿170? Pues ¿170 por ahí? ¿170 o 170 por ahí? ¿Lo tienes hecho? Por ahí, por ahí Hay que hacerlo ahí Hay que hacerlo, hay que hacerlo Hay que hacerlo Uy, uy, uy Ya se ha acabado cansado Pero No, lo que pasa que es que No Se puede vender la piel del oso Antes de cazarlo Eso es verdad Entonces Bueno, la verdad Que lo tenemos bien Las piernas responden El cuerpo responde Pero hay que llegar Hay que llegar Hay que llegar Hay que llegar Lo primero Partido a partido ¿Sabes? Lo primero a Puerto Mari Mañana Tienes toda la razón del mundo Oye, aprovecharás Estamos grabando Y recordamos Que aunque estéis escuchando Esto hoy jueves Por la mañana Lo estamos grabando En la tarde del miércoles A eso de las 8 de la tarde Que es cuando César puede Y por eso te voy a preguntar Lo siguiente ¿Aprovecharás para ver el Numancia O qué? Pues Lo intentaré Bueno, bueno Bien, bien Lo intentaré Claro Y si no Buscaré La forma Te voy a buscar La forma de verlo Ahora Eso Eso te lo soluciono yo En un momento Eso Eso ahora mismo En cuanto acabemos de charlar Te lo soluciono yo Para que Para que puedas disfrutar Del Numancia Que juega ese partido De la Copa Federación Cuando estéis escuchando esto Ahí en la radio Pues ya sabremos Cómo ha quedado Ya lo diremos después Pero habrá de momento Incertidumbre Incertidumbre Así que es lo que Es lo que toca Oye César Lo que he estado viendo También ha sido la recaudación Que bueno Vuelvo a insistir Y recuerdo que César lo que está haciendo Es darle visibilidad A Espace A través de esta particular Este particular Camino de Santiago Dando visibilidad A ese CoFundMe A través del cual Pues podéis donar Desde un eurito Hasta lo que queráis Hasta lo que consideréis Para que vaya íntegro A Espace He estado viéndolo Iba bien Iba bien Iba bien Creo que le falta poco ¿No? Muy poco Le faltaba muy poquito Para llegar Muy poco Muy poco Voy a dejar un empujoncillo Venga que yo lo voy a dar también Vamos a dar un empujoncillo Claro Entre todos No queda nada No queda nada Para llegar Vamos Quedan Al primer objetivo Para llegar al primer objetivo Quedan unos 70 euros O sea que Está hecho Vamos Bueno 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 Que eso también hay que hacerlo También hay que hacerlo También hay que hacerlo Efectivamente Que sí Que sí Que yo soy muy optimista Te has dado cuenta ¿Verdad César? Sí 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 Y yo soy más realista Y tú eres más realista Pero bueno Ahí está Ahí está Oye pues nada César Que te vamos a dejar por ahí A tus cosas A tus cenas Muy bien Y demás Mañana Mañana volvemos a charlar Y nos cuentas ¿Qué tal ha ido la etapa? Venga Descansa mucho Mañana os cuento Gracias Sí 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 Mañana os cuento Espero contaros algo Más divertido que hoy Bueno Nada Esto va así Son muchos días Ánimo Un abrazo Automati Y para todos los oyentes ¿Quién le dio Sentido a nuestro amor? No fui yo Fue nuestro corazón El cielo no entiende de este amor Y no nos concederá el perdón Ya no me importa Qué dirán Pues le deseamos toda la suerte Del mundo de César Para que acabe bien Ese Camino de Santiago Que ya le queda muy Pero que muy poquito Apenas un par de días Para llegar Y sobre todo Bueno pues la buena noticia ¿No? La mejor noticia Es que Ese primer objetivo De recaudar fondos para Espace Ya está conseguido 11 y 13 Nos quedan un par de temitas todavía Para llegar además hasta las 12 de la mañana Enseguida vamos a hablar de movilidad Con esos consejos De cómo conducir Por aquí Por nuestra ciudad Que muchos de ellos Pues a veces parece que No lo sabemos O no lo recordamos Y luego también Nos acercaremos Hasta el Ayuntamiento de Soria Para hablar con Gloria Gonzalo Con la concejera de Igualdad Sobre Bueno pues Un informe ¿No? Y es que la mitad De los adolescentes Reconocen Mantener sexo De riesgo Así que Queremos hablar de ello Queremos hablar de educación sexual Y también De Dominga Que ya está preparada Para llegar hasta aquí Hasta Soria de nuevo Lo que pido está de más Y yo solo busco libertad ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No fui yo Fue nuestro corazón ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No fui yo Fue nuestro corazón Tú ¿Qué radio escuchas? Viverradio Viverradio Tenemos algo diferente Viverradio Viverradio está guay Viverradio 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 Viverradio. Siempre música positiva. La música que más me gusta es la que escucho en Viverradio. Si has sido beneficiario del bono digital, puedes optar a las ayudas que convoca la Diputación Provincial de Soria destinadas a financiar la adquisición de equipos informáticos y de telecomunicaciones, hasta 700 euros de subvención. Válido para trabajadores, autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores. Plazo hasta el 16 de octubre. Diputación Provincial de Soria. De noche hasta tarde y tú solo quieres saber con cómo pude borrarte. Yo sé que me viste el Gucci que me regalas. Te he puesto para salir con él. 17 minutos pasan ya de las 11 de la mañana. Bueno, seguro que muchas veces cuando cogemos el coche, y es que nos suele pasar, cuando hablábamos de todo lo que pasaba cuando cogíamos la moto, yo me di cuenta que hacía cosas mal, pues seguro que cuando todos también cogemos el coche. Algunas de esas cosas, no sé si queriendo sin querer por desconocimiento, porque nos van olvidando, pues también las hacemos mal. Vamos a aprender a conducir un poquito mejor por ciudad, que precisamente es a lo que nos ayudan y mucho en enseñar. José Antonio Milito, ¿qué tal, José? Muy buenas. Hola, muy buenos días, Alfonso. ¿Qué tal la semana? Pues muy bien, ya va, esto va, que chuta, ya no nos queda nada. Bien, eso es bien. Y con este tiempo da como más alegría, ¿no? Jolín. Sabes a la calle, todavía hay caras dulcitos, como que se nos está agarrando este año el veranito, que eso, para lo que es el tiempo de sol ya se agradece, porque tenemos un verano tan cortito. Es verdad, es verdad. El veranillo de San Miguel que ha venido más veranillo que nunca, o sea que... Sí, sí, sí. Hasta 31 grados va a haber en San Saturio, el día 2, o sea que... Fíjate, qué maravilla. Buena temperatura para disfrutar de todo lo que tenemos por aquí por Soria. ¿Te quedas por aquí por Soria en San Saturio o aprovechas? Sí, 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 me quedo esa semana, me quedo. Habrá gente de la oficina que se tome vacaciones, pero la oficina no la cerramos, así que me quedo. Me quedo para seguir trabajando. Todavía habrá exámenes y demás. A ver, sí me gusta San Saturio, es una semana que está bastante bien, ¿sabes? Como tiene, hay actos, puedes trabajar por la mañana, tomas un bermurro, un poco el árbol, o hay, como siempre hay actos, actividades, pues te apuntas alguna, otra, otra, y la verdad que está bien la semana esta. Sí me gusta San Saturio. Sí, es verdad, a mí también, hay un montón de cosas que hacer en Soria y, oye, mira, que hay que aprovecharlas también, que todo lo que hay, pues eso, que tenemos que aprovechar para hacerlo. Decía yo antes, José, que muchas veces cogemos el coche, que no sé si se nos olvida lo que nos enseñáis en las autoescuelas, que no sé si cogemos malas costumbres enseguida o es que no lo tenemos muy claro, no sé cuál de las tres opciones hay, pero bueno, que cuando nos ponemos al volante de un coche, de un vehículo, pues muchas veces hacemos cosillas que no están del todo bien. Eso es, mira, hay una, por empezar y justificar la duda que te surge, hay un proceso de formación, que es formación por imitación. Aunque no queramos, tendemos a copiar tendencias o actividades o cosas que hacemos lo que vemos en nuestro entorno. Si es esporádico, si es muy raro que lo vemos nada más una vez y no lo vemos a la vez, pues posiblemente no. Pero cuando es una actividad que, aunque esté mal hecha, la vemos de forma reiterada, al final terminamos por copiar esa acción mal hecha y es el aprendizaje por imitación, por copia. Así que puede ser que nos dejemos llevar también por todo lo que vemos de a nuestro alrededor. Pues sí, muchas veces, a ver, yo creo que alguna de ellas, por ejemplo, no sé si, o quiero creer que alguna de ellas puede ser por, no sé si desconocimiento, por ejemplo, yo creo que mucha gente, y es un tema además recurrente muchas veces, el tema de las rotondas, de cómo coger una rotonda, de cuándo utilizar un carril, de cuándo tal. Yo te digo lo que hago, yo, y no sé si estará bien o estará mal, yo voy siempre por el carril de fuera, por el exterior. Claro, hablo de las rotondas de Soria, para mí la rotonda más complicada es la de Cibeles en Madrid, por ejemplo, que eso es un lío, vamos, de mil pares. Pero en las de Soria, yo voy siempre por el carril de fuera, ¿vale? Salvo si hago un cambio de sentido que voy por el de dentro, cuando hay dos. Esto yo no sé si estaría bien. Pues eres un conductor modelo, así es como deberíamos hacerlo. Mira, uno de los mayores problemas de las glorietas no es la dificultad de entrar a una glorieta, de salir de una glorieta, de circular por la glorieta. Yo creo que uno de los mayores problemas que hay en las glorietas es que nacieron sin una normativa que regulara el uso de las glorietas. Vamos, a día de hoy todavía no hay una instrucción clara, todavía en el Reglamento General de Conductores no dice nada específico de cómo circular por las glorietas. Sí que hay circulares internas, sí que hay consejos, sí que hay recomendaciones por parte de la DGT o por parte de la Guardia Civil, el de cómo se debería hacer uso de estas glorietas, ¿vale? Entonces, si te parece, vamos a hacer como un pequeño ejemplo, una pequeña aclaración de cómo deberíamos de comportarnos en las glorietas independientemente de cómo lo hagan los demás o que sea una glorieta grande, una glorieta pequeña o la dirección que vayamos a tomar. Mira, el ejemplo que les pongo a los alumnos para que lo visualicen es que nos deberíamos de comportar igual que si fuéramos en una línea recta. Si yo voy a circular por una carretera en la que tiene dos o más carriles, ¿vale? Estando todos los carriles libres, circulamos por el carril de la derecha, ¿verdad? Cierto. Si vamos a girar a la derecha y salir de esa vía de dos o tres carriles para tomar otra vía nueva, giramos a la derecha, giramos siempre desde el carril de la derecha, ¿verdad? Sí, porque si lo hacemos desde el izquierdo, riesgo, peligro y mal. Eso es porque se nos puede cruzar un vehículo que venga por el carril de la derecha o que venga por el carril central. Eso yo creo que el 99% de los conductores lo tiene o tenemos claro. Bueno, pues igual nos comportamos en una línea recta, nos tenemos que comportar en una gloreta. La diferencia es que la gloreta es una vía circular y la línea recta, pues es una línea recta. Si yo tuviera la posibilidad de cortar la gloreta y estirarla y ponerla en línea recta, ahí tendríamos la forma de utilizarla. Por lo tanto, si entre una gloreta y los carriles están libres, circulo por el carril de la derecha. Si los carriles de la derecha o del centro, suponiendo que tenga tres carriles, la gloreta, están ocupados, pues puede ir ocupando para circular los carriles que hay más hacia la izquierda, ¿vale? Pero siempre, 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 para abandonar la gloreta, como es un giro que hacemos hacia la derecha, siempre lo tenemos que hacer desde el carril de la derecha. Ajá. El ejemplo es buenísimo, de como si fueses en una vía recta y te tienes que salir a la derecha. Que eso yo creo que, lógicamente, lo hacemos absolutamente todo el mundo. Yo creo que muchas veces, por donde viene la confusión o lo que hacemos mal, es que cuando hay una salida, en vez de hacia un solo carril, hacia dos. Pongo un ejemplo, la rotonda que yo creo que todos podemos tener en Mentensoria del polígono, ¿vale? Nosotros salimos de esa rotonda que tiene dos carriles y nos incorporamos a una vía que también tiene dos carriles en la misma dirección, ¿no? Sí. Hay mucha gente que igual sale y sale por el derecho y mucha gente que va por el carril izquierdo de la rotonda, o sea, por el interno, por decirlo así de alguna forma, y sale y se incorpora directamente en el carril izquierdo y a recto, como para subir para el polígono. Vale hecho. A mí, es que a mí me parece peligroso, además, no lo sé, yo siempre ahí freno mucho. Vale hecho. Si queremos utilizar el carril izquierdo que va hacia el polígono o que va hacia el centro de Soria, me parece bien, pero siempre tendríamos que salir por la glorita, por el carril derecho. Y una vez que salga por el carril derecho de la glorita, ya elijo el carril derecho o el carril izquierdo de la vía a la que me voy a incorporar. Claro. Porque nosotros, si estamos dentro de una rotonda, nos podemos cambiar, lógicamente, con toda la precaución, mirando que no venga nadie, dando intermitentes, etcétera, etcétera, nos podemos cambiar dentro de la rotonda de carriles, obviamente. Sí, claro. Sí, 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 claro, claro, claro. Igual que, volvemos al ejemplo de la línea recta. Igual que tú en una línea recta, en una carretera de dos o tres carriles, puedes utilizar cualquiera de ellos siempre que observes, señalices, y hagas la maniobra de cambio de carril, respetando la prioridad de paso, del que se encuentra circulando por el carril al cual tú te quieres incorporar, que es la norma general de preferencia de paso, eso mismo lo tenemos que aplicar en una glorieta. ¿Vale? Si yo me quiero cambiar del carril izquierdo al carril derecho, ¿me puedo cambiar? Sí, claro, perfecto, pero siempre cediendo el paso a los vehículos que circulen por el carril de la derecha. Claro. Y que me quedo sin espacio, no puedo abandonar a la glorieta por el carril izquierdo. ¿Qué debería hacer? Seguir circulando por la glorieta, aprovechar el momento, el espacio, para cambiarme al carril de la derecha, y desde el carril de la derecha, abandonar a la glorieta. Eso es lo que no hace la gente. Claro, dar otra vuelta. Incluso hay muchos, y en el ejemplo que me has puesto tú, de la glorieta del polígono, donde está Liria Esvinuesa, hay mucha gente que viene del polígono y se va hacia el centro sobre todo, como hacia Cristaliria Esvinuesa, como si fuera línea recta. Y dan por hecho que todo el mundo va en esa dirección. Entonces, están por el carril izquierdo de la vía, al carril izquierdo de la glorieta, circulan por el carril izquierdo de la glorieta, y abandonan a la glorieta por el carril izquierdo. Obviando o no respetando a los que circulan por el carril derechado de la glorieta. Eso es un peligro, además, ¿eh? Sí, de hecho, la mayoría de los accidentes de las glorietas vienen ahí. Vienen cuando un vehículo abandona la glorieta por el carril izquierdo, sin respetar la preferencia de paso que tienen los vehículos que ya circulan por el carril derecho. Claro. Ese es el mayor conflicto que hay en las glorietas. Sí, pasa... Yo solo llamo a las glorietas que las cogen rectas. Sí, eso es. Un poquito más en esa misma rotonda, la de Cristaliria Esvinuesa, aquí en Soria, yo creo... A ver, hablamos de este ejemplo, bueno, pues igual porque es el que me ha venido a la mente, pero vamos, que habrá muchos en Soria y en toda la provincia. Igual los que nos estéis escuchando del Burgo decís, oye, pues aquí también, o no sé dónde. Pues en todas las zonas de la provincia, porque ejemplos hay muchísimos. Pero si me refiero a esa misma rotonda, en la que luego sigues un poquito más para adelante y hay una misma otra rotonda para llegar como a la farmacia, como hacia la estación de autobuses, esa rotonda es exagerada, la gente que la coge recta. Sí. Exagerada. Y yo un día me llevé un susto tremendo, porque yo no iba a salirme recto, sino que iba a dar otra vuelta más para salir como hacia la residencia que hay de mayores, hacia la Don Alonso, y, jolín, uno que la tomó recta, pues claro, pues casi se me lleva. Sí, 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 sí. Y ahí los accidentes que vienen, si te das cuenta, si alguna vez has pasado y hay accidentes, es por eso. Claro. No, no, que al final es lo... Pues eso, lo que hacemos muchas veces, que yo creo que, José, esto es cuestión de que no tenemos paciencia muchas veces al volante. Que eso es. Vamos, vamos, incluso ni empatía, para pensar en que los demás también tienen derecho a pasar, a circular, a llegar a su destino, ¿vale? Entonces, es como que no todos los primeros y yo, primero yo y luego yo. Sí, sí que eso le pasa mucho al volante. Hay mucha gente que se transforma incluso y no es para bien, precisamente. Pero bueno, esto es un ejemplo, el de las rotondas. Hay otros. Una vía de... El mismo sentido, ¿no? No de doble. Dos carriles. Dos carriles para... Bajamos, por ejemplo, pues poner un ejemplo. Venga, pues de la rotonda del caballo blanco bajamos hacia el centro de la ciudad. Tenemos dos carriles de bajada y dos carriles de subida, ¿no? En algún momento de esos carriles hay un semáforito que, bueno, pues se puede ir a la izquierda o se puede seguir recto. Hay mucha gente que se pone la primera en el semáforo y que luego en vez de ir a la izquierda sigue recto. Nos pasa también en otras avenidas de Soria y en muchos sitios. Eso es que directamente está prohibido, ¿no? Ese carril es para ir a la izquierda. Pero no por el uso del carril ni por el semáforo, sino... O sea, no porque esté en el carril de la izquierda ni por el semáforo, sino porque, si te das cuenta, en ese carril hay pintada una flecha de dirección no obligatoria. Única dirección posible es girar a la izquierda y está delimitado por ambos lados por línea continua, con lo que al tener línea continua ya no puedo cambiarme de carril, no puedo cambiar el carril de la derecha, por ejemplo, ¿vale? Y al estar situado en un carril que tiene una flecha de dirección obligatoria hacia la izquierda, no me queda otra posibilidad que seguir la dirección que indica la flecha, que es girar a la izquierda. O sea, ahí el error está en la disciplina de carril. Que los que se colocan en el carril de la izquierda no guardan la disciplina de carril, se pasan por alto la indicación de la flecha que he pintado de dirección única obligatoria y lo que hacen es continuar línea recta. Para mí, en mi humilde opinión, es una mala señalización. No puede ser que una vía de alta densidad de circulación, como es Eduardo Saavedra o como es Avenida Valladolid, tenga un carril destinado exclusivamente para el cielo a la izquierda. Estamos haciendo cuellos de botella de forma innecesaria. A ver si ahora con esa... Por eso la justificación de convertir la avenida Valladolid en un boulevard para no permitir los giros a la izquierda, con lo que ya damos mucha más fluidez porque no tenemos vehículos que se quedan en medio del carril esperando a girar a la izquierda y, por otro lado, las boletas que van a generar para evitar esos semáforos o esas intersecciones que ralentizan mucho la circulación. Por tanto, ahora, de verdad, vamos a tener dos carriles en Avenida Valladolid y dos carriles en la vía de salera, pero dos carriles enteros para poder circular. No lo que teníamos antes, que aunque físicamente había dos carriles, realmente teníamos un carril porque había partes de esos carriles que giran de forma obligatoria a la izquierda, con lo que ese carril no se permite o no se debería utilizar para circular en línea recta. Efectivamente. Además de los pasos de peatones, ¿eh? Hay alguno ahí que son peligrositos, ¿eh? Sí, sobre todo los de la Avenida Valladolid a la carretera que queda todo el sol de frente, hay que tener muchísimo cuidado. Porque, sobre todo, ¿sabes cuándo es la situación más peligrosa? Cuando un vehículo que circula por el carril de la derecha para para hacer el paso al peatón, el peatón cruza sin mirar pensando en que todos los vehículos van a parar y viene un vehículo por el carril de la izquierda que no tiene intención de hacer el paso al peatón y ahí es donde se encuentra el conflicto. El peatón que no mira porque ya está fiado de que todos los demás vehículos van a parar y el coche que viene por el carril de la izquierda que no tiene intención de parar, pues ahí es donde viene el conflicto y los atropellos. Si te das cuenta, la mayoría de los atropellos están hechos en el carril de la izquierda. En el carril de la izquierda, efectivamente. Sí, sí. Tal cual. Toda la razón. Y eso es lo peligroso. El otro día me pasó a mí pasando ahí. Bueno, yo paré. Iba en el derecho, pero el peatón que estaba pasando sí que en cuanto rebasó la altura de mi coche sí que miró, se paró y miró para el carril de la izquierda a ver si venía alguien más y eso que íbamos en la misma dirección. Claro, es que además el conductor que viene por el carril de la izquierda, el vehículo que está parado a la derecha a mí le dificulta la visibilidad. No le permite ver si hay peatones o no peatones cruzando. Sí, sí. Ahí, si estamos en el de la derecha, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos señalizar un poco, poner los cuatro intermitentes así un poquito para que el que viene por el de la izquierda lo vea o no es necesario? ¿Debería? No deberías. No deberías. ¿Te lo quieres hacer? Bueno, pero puedes transmitir una idea errónea para los demás conductores que te vean con los cuatro indicadores de dirección los cuatro indicadores de dirección puestos puede pesar que tu vehículo se ha variado o algo así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces no deberías. Ya tenemos que hablar del uso de los cuatro intermitentes también, que es interesante y que indica muchas cosas. O sea, que en todas las vías. Y luego el recurrente tema de los pasos de peatones. A ver, vamos a tratar el paso de peatones desde dos puntos de vista, uno desde el conductor y otro desde el peatón. El conductor como tal, ¿vale? Si hay un paso de peatones y hay un peatón que se dispone a parar, a pasar, perdón, o está esperando a pasar, tiene la obligación de dejar pasar al peatón. ¿Vale? Tanto si ya está inmovilizado esperando que alguien pare como si se aproxima, está próximo al paso de peatones, hay que dejarle pasar. ¿Vale? No podemos obligar o no deberíamos obligar a modificar ni la velocidad ni la trayectoria al peatón que se dispone a cruzar. Claro. Eso, por un lado, ¿vale? Es la normativa que afecta a los conductores en cuanto a preferencia de paso sobre los peatones. Pero es que el peatón, ¿vale? También dice el reglamento, que no puede empezar a cruzar hasta no haberse asegurado de que los vehículos que circulan por la vía le van a ceder efectivamente el paso. ¿Vale? Entonces tenemos ejemplos y casos en los que tanto el conductor lo hace mal porque no para en el caso de peatones como de peatones que se ponen a cruzar sin comprobar primero o asegurarse de que el vehículo o los vehículos van a hacerle el paso. Sobre todo hay un distractor que hoy en día está tan extendido como es el móvil. No has visto Alfonso o algún peatón cruzando o circulando por la acera con el móvil leyendo sus mensajes, sus cosas, tal y de repente ponerse sin levantar la cabeza y ponerse a cruzar por un paso de peatones. Andando por sistema, pues peligrosísimo. Eso es. Pues eso hay que dejar el móvil un poquito y sobre todo mirar bien que eso te lo enseñan desde pequeñito. Además, lo de que hay que mirar muy bien a un lado y al otro cuando vamos a cruzar por un paso de cebra y bueno, ya no tengo nada si cruzar por un sitio donde no lo hay que no deberías, pero vamos, en el paso de cebra parar y mirar bien a ambos lados a que no venga ningún vehículo y si viene alguno pues vemos que se ha detenido para cruzar. Si todo, al final luego es cuestión de segundos y de muy poco tiempo el que nos vamos a ahorrar si no lo hacemos y el que vamos a gastar entre comillas si hacemos las cosas bien. Pero para que veas lo que has dicho todo el tiempo me parece una observación muy importante. Cuando preguntamos en el aula a los aspirantes a conductores incluso a conductores profesionales que les preguntamos bueno, ¿cuánto calculas que dura un semáforo en rojo? Bueno, tú vas jugando si te pones el semáforo en rojo no todos duran igual, ¿vale? Pero vamos a tratar con un tiempo medio y preguntamos ¿cuánto crees que dura un semáforo en rojo? Y dice la mayoría pues un minuto, dos minutos, un minuto y medio, dos, un minuto y dos minutos y no, nunca más lejos de la realidad, duran segundos. El sáforo en rojo dura apenas 15, 20 segundos, 25 segundos, todo más, no más. Para que veas la sensación del tiempo, el estar parado ahí que se nos hace mucho más larga y con mucho más lento de lo que realmente es. Que luego no es nada, o sea, ¿quién no puede esperar 20 segundos, 15 segundos, 20 y tantos segundos? Es que aunque te encuentres aunque digas qué mala suerte he tenido que me han pillado los tres semáforos en rojo, uno, otro, otro, es que va a ser un minuto. No llega ni al minuto. Efectivamente, es que no llega ni al minuto, fíjate, y muchas veces somos, en fin. Oye, la última, José, ¿te pueden multar por todo esto que hemos estado hablando? Por lo de la rotonda, por lo de el carril, de no ponerte en el que debes, etcétera, etcétera. Sí, 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 por todas y cada una de las cosas que hemos dicho te pueden multar. La multa es una medida supuestamente educadora, ¿vale? O sea, el motivo de la sanción es que te duela, que te haga daño para que no vuelvas a repetir la acción. Sí. ¿Vale? Pues todo esto que hemos dicho, el salir de una boleta por el carril izquierdo, sancionable. ¿Por qué? Porque debes cambiarte al carril de la derecha. En los carriles de giro exclusivo de la avenida de la orilla de la orilla de la orilla de la orilla de la orilla, el continuar línea recta y no girar a la izquierda, ahí incluso tiene puntos, ¿vale? Porque si te pasas un semáforo en rojo, porque el semáforo está en rojo para los del carril que tienen que girar a la izquierda, son cuatro puntos. El cambio de carril sin observar o el no hacer caso a la flecha de edición obligatoria o incluso el cambio de carril dentro de una gorrita, si pongo en peligro a otros usuarios o puedo provocar un accidente, lo pueden tipificar como conducción temeraria y puede llevar entre una realidad de cuatro o seis puntos. O sea, que hay sanciones que aunque no las veamos o nadie nos comenta es que me han denunciado por salir de la gorrita por el carril de izquierda, seguro que nadie lo dice. Pero sí, sí que es sancionable. O el paso de peatones y no respetar un paso de peatones es sancionable. Incluso, si la gente cree que has puesto en peligro la integridad física del conductor, conducción temeraria, seis puntos o cuatro puntos. Dependiendo, se aplican, por ejemplo, el no haber cedido el paso son cuatro puntos. Si es conducción temeraria, pueden ser seis puntos más la cuantía económica, ¿vale? De 300 euros y es una troquita. Así que sí, todas las cosas que están reglamentadas para hacerlas de una forma determinada y no la hacemos, es motivo de sanción. Es motivo de sanción. Pues por eso, y ya no solo simplemente por la sanción, sino porque al final, bueno, pues puedes poner en peligro a peatones, a otros conductores, a otros vehículos. Que es lo más importante. Efectivamente, que es lo más importante. Pues todas estas cositas, como siempre digo todos los jueves, ahí en Ensenia, no solo a probar, que también a conducir, enseña José y todo el equipo de Ensenia, aquí en Soria Capital. José, la semana que viene más y mejor, disfruta del lunes festivo y de San Saturio, ¿eh? Igualmente, disfrutad mucho, chicos. Un abrazo grande. Hasta la semana que viene. Adiós, buenos días. Chao. Yo sé que te lo gasto todo en alcohol para sentirte mejor. El corazón se empeña en recordar lo que la mente borró. Y sobre la mesa, lata de cerveza, todas las promesas que te hizo así. Me da luz verde y ella se lo pierde. Todos nos bebemos hasta que no te acuerdes. Esas luces de colores pa' tu mal de amores. Oye, eres mi supertría, pide al DJ tus canciones. Yo te doy razones pa' que te olvides de ella. Nunca me equivoco, te embobas siempre mirando tu foto. Siéntate yo, yo lo noto. Eres tapando corazones rotos. Corazones rotos. No.. No..! It's not No.. 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 Oh, oh, ey Ya lo sé, baby, que estás triste Pero el corazón roto se arregla Estás cansada de falsas ilusiones No hay nadie que la comprenda De pronto ponerte mi abrigo Siento algo cuando te miro No, mami, no hay el vino Es lo que tú y yo somos lo que vivimos Esa luz de te colores Vete mal de amores Hoy eres mi super estrella Pide al día de tu ocasión Yo te doy razones Pa' abrir otra botella Nunca me equivoco Te envuelo siempre mirando su foto Seca, seca, yo lo noto Tirita pa' los corazones rotos Esa luz de te colores Vete mal de amores Hoy eres mi super estrella Vive la mañana Soria Con Alfonso Blasco 11 horas 41 minutos Y justo fíjate He visto 11 horas 41 minutos Y 41 segundos No sé si esto dará suerte o no La suerte yo ya la tengo Porque al otro lado del teléfono Tengo a Gloria Gonzalo Concejala del Ayuntamiento de Soria ¿Qué tal Gloria? Muy buenas Hola, buenos días ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Ya de previa de San Saturio? ¿Preparando todo? Sí, ya estamos Ya estamos ahí En las fiestas del patrón Así que sí Deseando que lleguen Muy bien Vamos a hablar con Gloria Porque bueno Lo podéis ver más detalladamente En nuestros compañeros Del día de Soria A mi titular ya me ha llamado la atención La mitad de los adolescentes Reconocen mantener sexo de riesgo Algo que yo creo que Gloria Nos puede preocupar Nos puede hacer plantearnos Incluso si necesitamos Hablar más de educación sexual ¿Verdad? Claro Mira, este dato Bueno, sí Por un lado Evidencia totalmente eso Que es imprescindible El ponernos De verdad Desde todos los ámbitos Desde el educativo Desde el institucional Desde el familiar A ofrecer una verdadera educación Afectivo sexual A los y las jóvenes Porque Tanto este Como otros datos Nos revelan muchas cosas ¿No? Lo tenemos que ligar con otros Como el acceso a la pornografía Como Muchísimos otros Que no dejan de ser una realidad Que lo que nos tiene que llevar Es a pensar ¿Por qué? Y qué hacemos para mejorarlo Efectivamente Todos estos datos Están en ese informe Del proyecto de investigación Acción Soria En relación con la igualdad Diagnóstico sobre el sexismo interiorizado En el sistema De vivencias de adolescentes De Soria Y en relación con la prevención De vivencias machistas Un informe Un estudio Que se ha elaborado Desde el ayuntamiento de Soria En el que han participado Cerca de 1200 estudiantes sorianos De secundaria De bachillerato De FP Etcétera Etcétera Al final Lo que decías tú Gloria Es un informe Que bueno Pues que Da muchas pistas Sobre todo Para saber en qué línea trabajar ¿No? Eso es Eso es lo que pretendíamos Mira La verdad que Nos parece Bueno Que es una muestra increíble ¿No? Y es una muestra Que bueno Que dota de Muchísima calidad Al estudio Además Que las escalas Y la metodología Y la implicación De los centros educativos Para el acceso A los y las jóvenes Ha sido increíble Y que animamos Y que animamos a leer El informe completo Que es muy largo Pero de verdad Que muy interesante Y está colgado En la página web Y lo que pretendíamos Era eso ¿No? El preguntar A los chicos Y a las chicas Y no pensar Y no trabajar Por intuición ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué han subido Las agresiones sexuales En menores? O si todavía son machistas O la violencia de género ¿Cómo puede ser Que se perpetúe? Vamos a preguntarles Y a partir de ahí Vamos a sentar las bases Para diseñar En nuestro caso Políticas de igualdad Pero desde las familias También Sus propias intervenciones Familiares O desde los centros educativos Y desde los propios medios ¿No? Esto es lo que hay Esta es la fotografía De la juventud soriana ¿Qué hacemos para mejorarla? Eso te iba a decir Que también es muy importante Lógicamente Para las familias Y por eso el informe Está ahí Está en la web Perdón Y se puede consultar Al final Gloria Ese informe Ese espejo Que refleja un poco La muestra al final Es importante Yo creo también 1200 Me parece un número considerable Refleja La sociedad Que supongo que Bueno Pues en Soledad Igual puede diferir De otras partes de España Pero no creo que Que hiciera mucho ¿Cómo están los jóvenes? ¿Estamos para preocuparnos? O bueno Bichipicha Estamos para ocuparnos Muy bien dicho Muy bien definido Pero si hay cuestiones Bueno Pues dolorosas A mí por ejemplo Uno de Creo que es importante Bueno Todos Es que me cuesta un montón Pero por ejemplo Yo sé que ahora hay muchísima preocupación Con el tema de la pornografía Y es normal Porque seguramente Está muy ligado A esa falta de educación Afectivo-sexual Que buscan por este lado Y muy ligado Por otro lado Con las relaciones violentas Que también reconocen tener Porque es un poco espejo De la pornografía Que es muy violenta Hay muchísima violencia machista Y sexual Sin duda O por ejemplo También hemos tenido La suerte De poder comparar Algunas partes Las menos ciber Claro Con un estudio Que se hizo en 2010 Y en el que por ejemplo Pues arroja datos En positivo Cuando hablamos De los mitos Del amor romántico Pero en negativo Cuando hablamos De la violencia machista En 2010 Por ejemplo Había menos chicos Y menos chicas Que pensaban Que cuando una mujer Sufría violencia machista Era porque Algo ha hecho Para sacarle de quicio Al hombre Y eso es O por ejemplo Había menos chicos Y chicas Que niegan la violencia machista A mí eso me parece Un dato terrible Porque un factor De riesgo absoluto Es no conceptualizar No entender Que es violencia machista Y tenemos que rascar ahí La sensibilización La información Por mucho que a veces Nos digan Que somos muy aburridas Y muy pesadas Pues mira No llegamos Tenemos que Tenemos que seguir Porque sin duda Quienes se están empujando Hacia el otro lado Nos están ganando En algunas cosas No me entran en la cabeza Muchas veces Que hay gente joven Que pueda pensar eso Me cuesta comprenderlo O sea Mira que intento Hasta incluso Decir Venga voy a intentar pensar A ver Cómo me voy a llegar A esa conclusión Y es que No se me ocurre nada A mí sí Fíjate tú Hay muchísimo discurso Negacionista De la violencia machista Hay muchísimo discurso Culpando al feminismo De que estamos hablando De que todos los hombres Son malos Que obviamente Es totalmente falso Pero esos discursos Al final Van calando Y se los van creyendo Y los van difundiendo Y lo que les hace Es tener un factor De riesgo enorme Por un lado Para sufrir violencia machista Y por otro lado Para ejercerla Entonces Quiero decir Que es muy serio Por eso cuando No sé Yo siempre que decimos Es que no toleramos Ningún acto machista Y que incluso A veces Pues eso Somos tildadas O tildados De exageradas De exagerados No Es que Esto es poquita broma Y es verdad Cuando hablamos De violencia machista Hablamos de malos tratos O hablamos De mujeres asesinadas Es poca gente La que La que se atreve A decir algo Pero cuando hablamos De lo menos Entre comillas Importante Entre comillas Y sin comillas Porque por supuesto Que es menos importante Un piropo O un chiste O una gracieta Pero esas son la base Y es lo que va haciendo Perpetuar y normalizar Violencias Que llegan A ser otro tipo De violencias Oye Gloria Y ahora En base a este informe ¿Tú crees que Desde las familias Lógicamente Sí Vamos O por lo menos Yo creo que sí Pero En los centros educativos Digo los centros educativos Porque al final En los coles En las escuelas Te pueden enseñar Muchas cosas Y también valores Y cosas de la vida Que creo que también Son igual de importantes ¿No? ¿Pero crees que se habla Lo suficiente Sobre educación sexual? ¿O qué? Se debería de hablar más O más claro No sé muy bien ¿Cómo decirlo? Bueno Sí Yo creo que hay una carencia De educación afectivo sexual Importantísima O sea que Creo que es una de Una de las demandas Y una de De las necesidades Que hay En Que para los Y las jóvenes Una educación afectivo sexual De calidad Porque si no De verdad Si no Si no son educados Les educará el porno ¿No? Que es lo que Que es lo que Desgraciadamente ¿No? Y con todo el riesgo Que ya hace tiempo Que vamos Alarmando ¿No? Y avisando Conlleva Sí Además Fíjate En el estudio Lo dicen ellos Ellas ¿No? Sí Dice Ver porno Bueno eso Que si Que se incorporan En la pornografía A sus relaciones sexuales ¿No? Y hay un porcentaje Pues que dice Que sí ¿No? Aunque reconocen Que el porno Es violento O reconocen Que el porno Es machista Pero aún así Bueno es lo que Lo que Donde Dicen aprender Eso es terrible Y además Que Pues Me atrevo a decir Que se aleja bastante De lo que es la realidad O sea Claro Claro Es prácticamente Ficción O sea que Claro Claro Y además Eso Es una La pornografía Que están Es que además Fijate Iba a decir Que están buscando Pero es que a veces No Una cuestión Es la pornografía Que ven Y otra es la pornografía Que buscan Porque muchas veces No la buscan Les llega A veces cuando dicen ¿Cómo puede ser Que tan pequeños Lo busquen? No lo buscan Pero les llega Ojita al Whatsapp ¿No? A las redes sociales E incluso ¿Sabes? A algunas empresas Que dejan poner Banners ¿No? Que te llevan A ese tipo De publicaciones Entonces Claro Es que al final ¿No? ¿Cómo puede ser? Pues ahí es donde Tenemos que indagar ¿No? Ven pornografía Esto ya nos lo han dicho Ahora vamos a ver Dónde Vamos a ver Cómo Vamos a ver Por qué Y cómo la entienden Porque la herramienta Cuando no nos podemos Centrar siempre Es que internet Es que las redes Es que tal Esto es una herramienta ¿No? Lo que tenemos que hacer Es educar En el buen uso Y sobre todo A la persona ¿No? En unos valores Y principios Que no les permita Tolerar ¿No? Ciertas realidades Como la violencia La violencia machista Sea en la pornografía O en cualquier otro ámbito Efectivamente Pues todas esas conclusiones Que son las que se sacan De este extenso informe Son 490 páginas Insisto Está en la web Para que todos aquellos Bueno pues que queráis Lo podéis leer Se van a remitir ejemplares Además a cada centro educativo De la ciudad A las AMPAs Y también Bueno incluso se puede recoger ¿No? En la concejalía de igualdad Y en la concejalía de juventud Que creo que es muy importante Que insisto La muestra a mí también Me lo parece Me parece muy importante Con tanta gente encuestada De aquí de Soria Con esas 1200 encuestas Y que bueno Pues seguro que nos sirve Como decía Gloria Como línea Para seguir Y para trabajar Y para mejorar Gloria Gonzalo Concejal de igualdad Del ayuntamiento de Soria Gracias Hay por cierto Que no te he dicho yo Que ya vamos a tener Otra vez a Dominga por aquí Sí ya está Bueno lo estamos Lo vi en Instagram Emocionados Sí nada Ya está Sí lo ha puesto Eli Eli es la autora De Dominga De Dominga habla sola Y Dominga no habla sola En Soria Y ha estado supervisando Personalmente La reparación De Dominga Que bueno Que se ha hecho Con todo el cariño del mundo Y que ya Nada Después de San Saturio Ya vuelve Vuelve a su banco Y vuelve a la ciudad Y vamos Yo creo que Me han preguntado Estos meses por Dominga Más que Más que ¿Qué tal estoy? Así que Que nos encantan Esas ganas De que vuelva De que vuelva a la ciudad Eso Y que no vuelva A pasar nada Ya vamos No solo por lo que significa Sino Jolín Es un poco de cuestión De educación también Y de mantener Nuestro patrimonio Que al igual que Pasa con eso Pues pasa con Con bancos Con fachas Etcétera Un poco de De civismo Que no ganamos nada Haciendo esas cosas O sea que Por favor En fin Gloria Que gracias por estar con nosotros Bueno Pasa Feliz San Saturio Vale Muchas gracias Vamos Chao Clavadito Sonrisas te ensayaban al igual que mi mirada, por eso estoy llorando por ti, paseo por la calle solo con un frío que viene en el polo pensando que vienes a por mí. Y sigues clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que gusta, tan clavadito que duele, este lejo de ti me asusta. 11 horas 55 minutos, agenda cultural y festiva para este jueves 28 de septiembre. Otoño musical soriano a las 10 y media, a las 12 y media en la audiencia, dedicado como hemos contado a lo largo de esta mañana a escolares. Oye, Teatro de la Boheme va a ser a las 7 en la Biblioteca Pública de Soria y también tenemos una cita más y es la presentación del libro de Arancha Naranjo a las 8 en el casino. Además son fiestas en Ágreda, del 28 de septiembre hasta el 2 de octubre. Y exposiciones las que tenemos como siempre y que vamos recordando día a día y algunas otras nuevas que ya vamos incorporando. Proyecto 1585, la Galería Cristalada del Instituto Antonio Machado, se puede ver hasta septiembre. También tenemos Caloto, Soria en esencia, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas en el Archivo Histórico Provincial durante el mes de septiembre. Y otra exposición más, Fragmentos de Agua y Cielo en el Museo Numantino durante el mes de septiembre. Está muy guay esa exposición, es para verla. También le gusta mucho a la gente, aunque yo esta todavía no la he visto, Sinfoni en la Plaza Mariano Granados. Hay que reservar en la misma plaza el sitio para verlo porque la verdad es que ha pasado mucha gente y, vamos, de hecho yo cuando fui a intentarlo no había plazas para verlo en ese día justo. O sea que iba a estar hasta el 2 de octubre, así que durante este fin de semana vais a poder verla y disfrutarla, pero tampoco perdérsela, que la gente también dice que está muy bien, ¿eh? El Ojo Poético sobre Fondo Negro, esto es en la Fundación de Arte de Medinaceli, se puede ver hasta el martes 3 de octubre. Tenemos también obras del concurso de pintura rápida de Almazán, de 9 a 14 horas en la planta menos uno del Ayuntamiento de Amantino y se puede ver hasta el 6 de octubre. Naturaleza de martes a sábado de 12 a 14 horas, de 7 a 9 horas y los domingos de 12 a 14 en el Palacio de la Audiencia y en el Centro Cultural Gaya Nuño y esto es hasta el 10 de octubre. Y si es clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que gusta, tan clavadito que duele, este lejos, este me asusta. A ver, ¿cuándo me he quedado a mí más por aquí? Naturalezas de martes a sábado de 12 a 14, de 7 a 9, los domingos de 12 a 14, esto es en el Palacio de la Audiencia y en el Centro Cultural Gaya Nuño y es hasta el 10 de octubre. Y una más, fotografías en Arevalo de la Sierra, en la Casa del Parque, hasta noviembre, además de la exposición sobre la historia comercial en el Collado, de la cual hoy nos ha hablado Lucía Navas en el Espacio de la Meda, de 12 a 14, de 7 a 21, los domingos solo por la mañana, hasta el 20 de noviembre. Agenda cultural y festiva, entramos en la recta final. Y es que dos minutos restan ya de las 12 de la mañana de este jueves 28 de septiembre. Desde las 8 os hemos estado acompañando aquí en la sintonía de Vive Radio Soria en el 92.9 de FM y ahora ya pues lo que toca es despedirnos. Lo hacemos como siempre, deseándoos que paséis un feliz día y agradeciéndoos que hayáis estado ahí, al otro lado de la radio. A las 2 llegarán los servicios informativos aquí a Vive Radio Soria y también a las 3 de la tarde. De nosotros, mañana, viernes, a partir de las 8 de la mañana. Hasta entonces, gracias por elegir la radio para estar informado, gracias por elegir Vive Radio Soria. Feliz jueves, 28 de septiembre. Hasta mañana. Feliz jueves, 28 de septiembre. And I think to myself, what a wonderful world, yes, I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world, yes, I think to myself, what a wonderful world.